El salmantino Miguelera, sexa eco con el madrileño Miguel Caballero y la navarra Nerea Martínez en Féminas, han sido los ganadores de la edición cero de la Riaño Trail Run. La competición, organizada por la Junta de Castilla y León, ha costado de 136 kilómetros y tres etapas de montaña que han transcurrido en el norte de Palencia y el Parque Nacional de Picos de Europa. Los vencedores en categoría masculina han finalizado con un tiempo total de 7 horas y 25 minutos, mientras que en categoría femenina Martínez completó el recorrido en 11 horas y 8 minutos. Yo creo que han sido tres días fantásticos, tres días donde esto ha estado lleno de personas comprometidas con el medioambiente y lo que tratamos es de promocionar esta maravilla que tenemos en Castilla y León, que tenemos en la montaña leonesa y yo creo que en principio lo hemos conseguido. Este Riaño Trail Cup es la edición cero, pretendemos que sea ya una marca consolidada y que llegue a participar de los circuitos internacionales de estas carreras trail que tanta fama tienen y que va adquiriendo cada vez mayor categoría. Por lo tanto, Riaño es una marca ya de trail nacional e internacional y lucharemos para que sea así siempre. Entre los participantes de esta edición cero destacan 35 especialistas en este tipo de pruebas seleccionados en función de su palmarés deportivo y 20 profesionales de élite de países como Francia, Noruega, Alemania, Portugal y España. La primera Riaño Trail Run tendrá un formato de competición por etapas que es considerada la fórmula del futuro en el mundo del ultra trail, ya que combina la larga distancia con el descanso y la recuperación. Se podrá correr tanto en categoría individual como por parejas, pudiendo formarse equipos masculinos, femeninos y mixtos. La mitad de los participantes lo formarán corredores de élite y también contará con la selección de Castilla y León de carreras por montaña, que es la actual campeona de España en esta especialidad. Habrá además otros 25 participantes amateurs que serán invitados mediante acciones promocionales.